Hoy vamos a radicar nuestro proyecto de ley estatutaria de salud junto al Centro Democrático para defender el derecho a elegir tu asegurador. Mejorar la atención a los pacientes y establecer un piso salarial justo para médicos y enfermeras. Hashtag Congreso 2023, Hashtag Salud para Todos. Senadora Paloma Valencia. Hola a todos, acá estamos iniciando. El Primera, estamos discutiendo si se amplía o no la ley de víctimas. El gobierno dice que no porque no hay plata. Sin embargo, nosotros creemos que aunque sea, sí debe poderse inscribir la gente aunque no tenga efecto patrimonial. Porque parte de la verdad es que todos puedan estar inscritos y se pueda conocer quién es su victimario, cuáles fueron las circunstancias de su victimización. Demasiado importante que la memoria no le construyan solamente unos. Lo segundo, vamos a radicar hoy nuestro proyecto de ley estatutaria de salud. Lo vamos a radicar con todo el Centro Democrático y trae unos elementos muy importantes. Primero, el derecho de los colombianos a escoger su asegurador. Es decir, uno puede escoger que lo asegure un ente privado, mixto o público. Para el que quiera estar en el sistema público, estar en el sistema público. Pero las que nos gusta estar en el sistema privado, podamos defender ese derecho. Segundo, que las EPS les paguen de acuerdo a cómo está el enfermo. Es decir, por alguien enfermo se paga más y por alguien sano se paga menos. Que se compensa con las de alguien enfermo y alguien sano. Para que las EPS que tienen personas enfermas, pues las atiendan mejor, se peleen los enfermos y no simplemente vayan sacando a los enfermos para quedarse con todos los sanos. Y tercero, pónganle un piso a los salarios de los médicos y a enfermeras y especialistas. Para que podamos formar más médicos, para que podamos formar más enfermeras, más especialistas, sin poner en riesgo los salarios. Todos sabemos que, por ejemplo, los médicos del sector público están siendo sumamente mal pagados, que los tienen con contratos de prestación de servicios. El tema en Bogotá es absolutamente dramático, lo hemos denunciado y hay que arreglarlo. Ya después les cuento cómo va avanzando. Un abrazo a todos.